Cada día con Emmet Fox 25 de agosto Acepta lo mejor En las profundidades de su ser, el hombre siempre siente intuitivamente que hay una salida a sus dificultades, si tan solo él pudiera encontrarla. El infante que todavía no está contaminado con la frustración de los mayores, simplemente rehúsa tolerar la desarmonía y lo demuestra. Cuando él tiene hambre, se lo dice al mundo, mientras que muchos adultos sofisticados no lo hacen. Y si él encuentra un alfiler hincado en alguna parte de su anatomía, no se resigna a la supuesta voluntad de Dios. Ni siquiera él llora porque nunca ha tenido suerte, ni mucho menos suspira porque lo que no puede ser curado tiene que soportarse. Sus instintos le dicen que la vida y la armonía son inseparables. Él rehúsa tolerar algo menor que la armonía. Tú puedes tener una vida feliz y alegre, pero para hacerlo, tienes que apoderarte del timón de tu propio destino y dirigirte valientemente hacia el puesto que intentas llegar. ¿Qué estás haciendo por tu futuro? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2.13 Cada día con Emmet Fox